¡Hola! Soy Mariana Contreras, instructora Master Gloss Over. El día de hoy te presento Cato, una colección nueva de Gloss Over con efecto ojo de gato. Acompáñame a trabajarla. Ya preparada la uña natural, después de haber limado y retirado el polvo, vamos a aplicar Gloss Over Base en toda la superficie de la uña. Desde el área de cutícula hacia la punta, cubriendo perfectamente los laterales. Recuerden que es muy importante no tocar la piel para asegurar la adherencia de nuestro producto. Sellamos la punta y vamos a introducir en lámpara por 30 segundos. La lámpara que estamos utilizando es la lámpara GLS-4. Es una lámpara que emite luz infrarroja y luz UV y esta lámpara nos ayuda a sellar el gel y también como tratamiento para el cuidado de las manos, ya que nos ayuda a regenerar las células muertas. Transcurrido el tiempo de curado, vamos a aplicar nuestro gel. Y en esta ocasión vamos a utilizar el color British 152. Es un color gris Oxford y lo aplicamos nuevamente desde el área de cutícula sin tocar la piel, cubriendo perfectamente los laterales de la uña. Recuerden que es muy importante aplicar capas delgadas para asegurar la adherencia de nuestro producto. Una vez aplicada nuestra capa de color, vamos a llevar a la lámpara por 30 segundos. Esta lámpara con la que estamos trabajando tiene un timer de 30, 60 y 90 segundos. No olvides verificar las instrucciones de uso en la cajita de tu gel Glove Sover. Después de haber transcurrido los 30 segundos, vamos a aplicar la segunda capa de color, nuevamente repitiendo el procedimiento sin tocar la piel. Una capa delgada. Sellamos nuevamente la punta por la parte del frente. Y vamos a utilizar una herramienta de trabajo indispensable para trabajar con la colección Cato. En esta ocasión les presento Magic Board. Este Magic Board lo vamos a colocar a 3 milímetros de distancia de la superficie de la uña para dar el efecto ojo de gato. Lo colocamos y lo llevamos a lámpara por 30 segundos. Transcurrido el tiempo de curado, si ustedes se fijan, viene lo que es el efecto de ojo de gato, ya que yo utilicé el Magic Board en forma diagonal. Pero, si ustedes deciden hacerlo en forma vertical, tendrán que colocar la herramienta de trabajo en esta posición. Magic Board es un imán que actúa junto con nuestro gel para crear este efecto. Si ustedes se fijan, giramos la uña y observarán cómo hay un movimiento en la línea que es el ojo de gato. Vamos a aplicar nuestro cover para dar por terminada nuestra aplicación básica con la colección Cato. Cubrimos muy bien el gel de color. Y sellando la punta para protegerla siempre y en todo momento. Una vez aplicada, llevamos a la lámpara.